Lo he hecho ahora y te voy hasta... ¿Cómo se me propuso? ¿Hasta caerlo? ¿Ves? ¿Parece ataco? Después... Se acuerda que va a caer pero que después se mueve. Normalmente cuando cría, después... ¿Dónde está? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Yo 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 que están... ...de la cancha de la cancha... ¿Dónde está? Oye, Dios, Dios... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, Dios, Dios... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Señor, este año, que fuera cuando no me tenía 2 años, una y una, casi... Gracias. 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 Gracias.